...concentra tierra y concentra agua, desplazando a las comunidades, desplazando a las comunidades camasinas a otras áreas y donde ellas se ven obligadas a consumir sus factores externos. En torno a esa problemática, en torno a ese problema y en detrimento de esa situación, yo propongo cuatro recomendaciones específicas. En primer lugar, transición hacia la agroecología, de un modelo que expropia tierra, que concentra riqueza, que concentra y acumula. La recomendación va para la Universidad de El Salvador, de la Facultad de Economía y el Ministerio de Trabajo y Comercio. Es urgente impulsar procesos de transición hacia la agroecología, que detenga el creciente proceso de erosión, tanto cultural, ecológico, tanto natural, etc. No podemos permitir que la agricultura se centre solo en el mercado y en las especulaciones, sino que debemos exigir que nuestra agricultura sea derecho de todos los pueblos, de nuestra gente, de las comunidades. En este punto, creo que debemos reforzar relaciones sociales en comunidades campesinas. Hablo de reciprocidad y complementariedad. No podemos estar dividiéndonos entre sectores, porque eso más que aúna al decremento económico y social que se vive en los pueblos.